Hace 50 años no eran pocos los que pensaban que en el 2010 soportaríamos un tráfico aéreo congestionado por autos voladores, extrañas edificaciones y que todos tendríamos un robot que nos haría más fácil la vida. Lo cierto es que aunque todavía estamos lejos de aquellas alucinadas visiones, los autos de nuestros tiempos no vuelan, pero son cada vez más completos y muchos de nosotros ya poseemos productos tecnológicos que era difícil imaginar que existieran hace algún tiempo. Pero dejémonos llevar por nuestra imaginación y veamos cómo podría ser el futuro. Así la computación lo sería todo, con pantallas holográficas que respondan a nuestro contacto, sin necesitar teclados, mouse ni grandes monitores. Sería realmente alucinante, aunque algunas cosas quizás nunca cambien. De igual manera, el café de las mañanas seguirá siendo indispensable, con la diferencia de que el envase te avisará cuando tenga la temperatura perfecta para poder disfrutarlo mientras lees tu súper periódico digital con toda la información que quieres en un clic. Igualmente, para encontrar a una persona en el aeropuerto, bastaría conseguir una flecha que nos guíe hasta el lugar donde ella te espera, gracias a un localizador incluido en el boarding pass. Aparentemente, la vida en el futuro podría ser mucho más divertida. Los rompecabezas tradicionales ya empiezan a ser reemplazados por unos más dinámicos y las mesas de centro serán el nuevo foco de atención. Mientras que, como ya hemos visto que está sucediendo, los conocidos videojuegos también sufrirán algunos cambios que los harán mucho más atractivos e interactivos. Y aunque la misma tecnología traerá nuevas enfermedades, como el desorden de adicción al internet, los hospitales contarían con nuevos dispositivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, además de un contacto continuo y directo entre ambos. ¿En el futuro seguirán existiendo las largas colas en los bancos? Esperemos que no, pues un nuevo sistema permitiría que desde el ingreso se obtenga toda nuestra información y en cuestión de minutos podamos realizar nuestra transacción o consulta. En el supermercado, nada podría ser más fácil. Un sistema instalado en tu celular te haría un mapa de los pasillos donde encontrar todo lo que figura en tu lista de compras. Y eso no es todo. También te lanzaría una alarma cuando camines cerca de productos en oferta y emitiría un aviso a los encargados para que repongan los artículos agotados antes de que vayas en su búsqueda. Eso sí que está bueno. Y si de comprar ropa se trata, nada mejor que esto en el futuro. Con un sistema como este ahorraremos mucho tiempo. Además, podríamos probarnos toda la tienda si así lo queremos. Y claro, pagaríamos la cuenta en un abrir y cerrar de ojos antes de que podamos arrepentirnos. ¿Y quién dijo que el e-learning no es igual que la enseñanza tradicional? En el futuro de la educación se podría contar con técnicas innovadoras y sobre todo motivadoras para todos. Definitivamente, todo lo que hemos visto es bastante sorprendente. Pero más increíble aún es el hecho de que ya exista la tecnología base para poder contar con estos casi milagrosos avances. Y es que si de algo estamos seguros, es que aún nos quedan muchas, muchísimas cosas por ver en el fascinante futuro que se nos viene.